Vamos a decir, ¿quién es el negadito de Carolina Jaume? Sí, y no se trata de Rayo, primicia a la contra y no se trata también del señor Aldo con el que, bueno, eso no es ningún negadito porque haya hecho público ese romance con Aldo sino de otro que estaba por ahí, escondidito, respondido ahí está, bueno, estamos viendo las imágenes que la misma Carolina ha contado Dios mío me hace asustar hoy No, no, él no es el negadito, él es el negadito, señor Pero les cuento una cosa A ver, a ver Ella está saliendo con Aldo, el señor que vimos hace un rato el empresario con el que se da beso y dice que tiene una relación Sin embargo, apareció esa foto con Luis Miguel El señor se llama Luis Miguel quien sería, pues, aparentemente, él dijo que estaba soltero en un momento se especuló que estaba casado y que no tenían nada, que simplemente eran amigos Pero no, señores, hoy revelamos la verdad Vamos a escuchar audios que los van a dejar con el ojo así porque ahí confirma que efectivamente sí tuvo algo con Carolina Jaume y además es el negadito porque le dijeron No, nunca tuve nada contigo No, les, lo negaron Lo negaron, escuchemos, escuchemos A mí me palabré, es que yo te conozco bien como eres tú No he salido a ningún lado Yo no he salido a ningún lado a buena hora Que no, no pasa nada O sea, ya Eso ya fue Sí pasó No lo niego Ya fue, ya fue Pero ya fue O sea, ya pasó Y ya quedó ahí No te digo Yo no sé qué mierda quiere la gente No sé No sé No sé por qué he filtrado en esa foto Yo no quiero estar en estos rollos Yo no soy farándula Y quiero que Caro esté tranquila Con, bueno Con su nueva relación Ella está feliz Y eso quiero que se mantenga así ¿Ok? Eso ya fue Sí pasó No lo niego Señores Y realmente nos hemos quedado con el ojo así Pero aquí tenemos más información Porque Martita Martita definitivamente conoce a Luis Miguel Que es compañero del canal Porque usted estuvo en ese canal Cuéntenos Luis Miguel es una excelente persona Un chico muy alegre Muy simpático Controversial Y yo estoy asombrada Pero sí no estoy de acuerdo Que lo hayan negado Qué feo eso Yo creo que son personas adultas Y si él estaba soltero Y Carolina también estaba soltero Y pasó algo por ahí ¿Por qué negarlo? Qué feo Que después salga la verdad a luz Y le digan El negadito Esto me hace acordar a A Jonathan Estrada Ah, con la canción de negadito Con cariño Bueno, resulta lo siguiente En un momento Cuando se filtró esa foto Con Luis Miguel Él dijo Pues se especulaba en la red Que sí, que estaba casada Que cómo era posible Que él estaba casado Inclusive se llegó a decir Una leyenda urbana Que la supuesta esposa De este señor Habría ido al canal A hacer algún tipo de problema Sin embargo Pues él supo El mismo Luis Miguel Supo mostrar en las redes sociales Imágenes de su cédula Donde aparentemente estaba soltero Pero ahora Nunca Jamás se aseguró Que me han tenido algo Que eran simplemente amigos Hasta que acabamos de escuchar Estos audios filtrados en la red Donde efectivamente confirman un romance Mi querida Carla ¿Usted la han negado? A mí ¿La han negado? Yo creo que no Yo sí he negado ¿Y usted ha negado? Y yo sí estoy de acuerdo Con que se niegue ¿Por qué? Uno no tiene que andar por la vida Diciendo con quién salió Y con quién no ¿Por qué? ¿A usted qué le interesa? ¿A usted, señor? ¡Ey! La producción ¿Qué le interesa si yo salí o no salí Con esa persona? Si Carolina Jaume Hoy en día Está con este empresario Hermoso, guapo Buen mozo Con harto dinero Que la está Tratando bonito Elogiando ¿Para qué carajo Le sacan Esta quinta pata Al gato? Así es ¿Para qué? Para molestarla Destruirle la vida Ella ahorita se siente feliz Si pasó o no pasó Problema de ellos Hasta donde Yo tengo entendido El señor Sacó incluso Un documento Donde también Negaba la relación Y pedía Que la gente Se rectifique ¿Me parece de caballero? Hacia aquí están escribiendo En el público Nos dice que Por favor Dice Marta Queremos saber Bueno, queremos saber Escuchar el audio nuevamente Nos dice acá LBCD También Galo Córdoba Dice Eso fue un piquipase de Carolina Ya dejan de molestarla Pero queremos Recordemos que Carolina Jaume Es una mujer que genera Que genera Y siempre carga al público Y tiene al público enganchado Y quieren saber más Y quieren saber todo lo que ha sucedido Es una mujer Que no se guarda nada Que todo Que todo lo saque a la palestra pública Y si sorprende a la gente Pero esta vez no quiere hacerlo Si sorprende a la gente Porque esta vez lo negó Esta vez no quiere hacerlo Porque Por claro Pero yo dejaba Este tacle Del empresario actual Si no fue en mi tiempo No me causa tormento Si por supuesto Pero no creas Que debe ser molestoso Que estén sacando imágenes Adios como para ellos Están tranquilos Hoy que se los ve Que están felices Y tranquilos Para que Si eso pasó antes Aparte que como yo digo Yo si niego Porque yo no tengo Porque yo no tengo Porque andarle Diciendo a todo el mundo Con quien si Y con quien no Lo que ya saben Ya pues ya lo saben Pero no es que tengo Que pase la lista O usted pase su lista De quien no más Ha estado Bueno me parece En todo caso Pues ya se los he descubierto Ustedes saben Que para las redes sociales Nada está oculto Y a usted Martita La han negado A usted que me dice Que si la han negado En su momento No la han negado No a mi no me han negado Este bombón tan rico Apoliciado Este plato de exportación Para estar negando Y cuidado Tú me andas negando Ahí está el hombre Ahí está el hombre Carajo